Este es el sexto congreso de jóvenes en fuego, yo cuento para Dios, Maranata 2012 Bienvenidos Bienvenidos al sexto congreso de jóvenes en fuego, yo cuento para Dios Pero en este tiempo todo cambió, Dios le dio la vuelta a la tortilla y Dios está contando con estos jóvenes que van a revolucionar un país Tu rostro quiero ver a tu lado y volver, siempre en mi mente estarás tú Jamás podré olvidar tu amor El evangelio cambia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te preguntan quiénes somos El evangelio cambia ¡Suscríbete al canal! No voy a retroceder, no hay tiempo que perder Dios me ha dado una misión de cambiar esta nación Y no es el Cordero Santo, Santo, Santo Y es el que levantamos, levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, Santo, Santo Y es todopoderoso Quien fue quien es y quien vendrá Lo que tú necesites de la presencia de Dios Agárralo en este momento Gime ante la presencia de Dios No salgas con la carga que traíste Clama Clama que Dios te oye 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 Yo he visto tu fidelidad en lo poco Yo he visto la alegría Yo he visto como dejan de lado Sus problemas, sus tristezas, sus angustias Es el mismo Dios que va a poner Su Espíritu Santo en tu vida Y te va a decir, no lo tomes Te va a decir, no toques esa muchacha O no toques ese muchacho No te conviene, tú eres mía o mío Yo soy tu Dios, yo soy tu Padre Tú eres pertenencia mía Eres mi instrumento, eres mi vaso sagrado Eres mi vaso santo Aleluya, te damos gracias Señor Eso es joven, levante su voz Levante su voz Salgamos del programa Y levantemos nuestra voz en gratitud a Él Él te trajo aquí con lazos de amor Para cambiarte, para transformarte Para depurarte Vamos, levanta esa voz bien fuerte No te dé pena Di Señor aquí estoy Cámbiame Transformame Termina de quitarme lo que te impide el fluir de tu Espíritu Santo Gímelo, clámalo Pídelo Rúgalo Con gemidos indecibles Dice Señor cámbiame No quiero volver a mi ciudad A mi pueblo, a mi iglesia Igual Transformame Oh Señor Oh Señor Que se escuche bien fuerte Tú bajamos, levántalo Si tú necesitas un cambio Grítelo fuerte Señor Señor Cámbiame 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 En el nombre de Jesús Amén Señor Cámbiame Viva, viva, viva Este es el año de la buena Por que el Señor Se le daré Por que el Señor Ya no te lo cantó La alejaré No bajaré El bien es mi rey En la alegría El bien es mi rey Y el bien es mi rey La alegría El bien es mi rey que importa que nos conozcan a nosotros que importa si te conocen o no que importa si tu nombre aparece o no aparece que importa si te aplauden o no te aplauden lo que importa es que conozcan a Jesús Jesús le dijo si alguien les pregunta algo díganle el Señor lo necesita y luego te lo va a devolver ahora me pongo del lado de alguien que conoce a Jesús alguien cuando alguien conoce a Jesús lo que tiene ya deja de ser suyo sino que ahora el Espíritu Santo de Dios en este lugar empiece a correr por todos esos pasillos en este momento y empiecen a tener una experiencia con Jesús en este momento como nunca antes la han tenido jóvenes Jesús mi Señor abrázalos Señor abrázalos abrázalos con tu amor Jesús abrázalos con tu amor Señor Jesús abrázalos hace sentir tu amor tu ternura Señor Jesús abrázalos con tu ternura abrázalos con tu amor abrázalos con tu amor abrázalos con tu amor Que pueda amarte como Él te ama Eso es, eso es, eso es Oh, dejemos que Jesús se mueva en este lugar Eso es, eso es, eso es Oh Señor, aleluya Oh Señor, 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 Señor Señor, marca a esos muchachos Señor Márcalos, márcalos, márcalos en este día Señor que ellos entiendan la importancia De conocerte a ti Señor Jesús, aleluya Prefiero verte 20 veces en este altar llorando Que no verte nunca más en la iglesia Prefiero orar por ti 20 veces en el año Que no verte más en la iglesia Cuando el diablo o un religioso te diga Tú estás lleno de pecado, dígale no Estoy lleno de propósito y de gracia Por eso Dios me salvó y por eso Dios me escogió Por eso Dios me va a usar Porque hay en mí una grandeza de propósito Y de gracia Pónganse aquí y voy a orar por ustedes en este momento Aleluya Señor Puedo sentir cuando el Espíritu Santo cae en un lugar Aleluya Lo siento tan real Como si hubiese caído un golpe atrás Y lo oí claramente Todos esos muchachos empezaron a llorar en el mismo momento que lo sentí Eso indica Que Él empezó a hacer lo que iba a hacer esta noche aquí Yo predico hasta que Él llega Después que Él llega Ya no es mi reunión Es la suya Y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré Hasta que haya hecho Lo que yo te he dicho Padre oro por este grupo de jóvenes en este momento Yo pido ahora Que el poder del Espíritu Santo Empiece a romper en ustedes Todo obstáculo Vamos Todo obstáculo Todo obstáculo Todos estamos ahora mismo Llenos 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 En la Barsaya Oh Jesús Cuántos humanos hijos Eso es Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Súbanme esos dos niñitos Eso es Vamos 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 Sigue orando Empieza a orar Empieza a orar Empieza a orar Permítas que el Espíritu Santo ahora Haga esa obra Ese es el fin Del Congreso Del principio De un nuevo tiempo para ti De un nuevo día De un nuevo comienzo de año Aleluya Va a caer ahora un espíritu de evangelismo sobre ustedes Sobre todo sus tensas más también Va a ir desde adelante hacia atrás Y va a llegar hasta lo último de este auditorio Todo el que quiera recibir Una pasión por la salvación del perdido Una pasión por predicar a Jesús Nada más te va a hacer feliz hijo Que predicar a Cristo Aleluya Él será Tu acostarte Y tu levantarte Eso es Empiecen a clamar ahora Vamos Empiecen a clamar Empiecen a clamar Empiecen a clamar Empiecen a clamar Oh Padre Santo Empiecen a clamar Eso es Eso es Quiero que se tomen de las manos Todo el grupo que está aquí enfrente Todo el grupo que está aquí enfrente Tómense de las manos Tómense de las manos Ustedes que están ahí Vamos Tómense de las manos Todos ustedes Todos ustedes Todos ustedes Eso es Es lo que se necesita para el 17 de noviembre Es el mejor momento Para levantar y encender un fuego En una generación Jesús dijo He venido a encender un fuego Y que Ya está encendido Esta noche Tu corazón Barber 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 En el fuego del evangelismo En el fuego del evangelismo En el fuego del evangelismo Barber Barber Abandonos humanos Aquí en esta zona Va a caer son ustedes Cuando lo diga Créanme No van a poder Aguantar semejante Fuego son ustedes Los más pequeñitos Péguenlo Péguenlo Los más pequeñitos Péguenlo acá Y protéjanlos Los pequeñitos Póganlo aquí Lo protéjen Lo que Ustedes atrás Se abrazan Perdón Se agarren de las manos, agárrense de las manos Algo va a pasar cuando lo diga Algo va a pasar cuando lo diga Algo va a pasar cuando lo diga Solo deben estar atentos Es el juego del evangelismo El juego del evangelismo Eso es, eso es Eso es, levanten la mano Algo va a pasar ahora, levantenla Levantenla, levantenla Levantenla, levantenla 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 Padre yo ruego ahora Y ordeno en tu nombre Jesús Que el fuego que has puesto en mi vientre para predicarte Venga ahora sobre ellos ahora mismo Recíbalo, 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 recíbalo Eca va, recíbalo Eca la basea, eso es, hombre se le vea Llenos, 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 llenos Este es el sexto congreso de jóvenes en fuego Yo cuento para Dios Maranata 2012